Bueno, aquí estamos con mi primo, ¿cómo le llamas? ¿tu nombre? Venetaga Filma de hecho Aldolche y se te calce Y aquí estamos con... El Chavo desde México Rubens Aquí estamos con Tim Matamoros El quinto 3, 2, 1 Aquí estamos con el señor... Juan Diego, ¿qué? El quinto, ya me falo, chao ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Bueno, Mickey! ¡Bueno, Mickey! ¡No, no, no, salta! ¡Grado por aquí, grabo por aquí! ¡Gracias!